ayer la leía de una forma increíble porque porque me hice el jugador revisión del año player pick y me tocó un par de jugadores medios buenos y me tocó este débil que yo ya tenía el rule breaker pero elegir por la gracia intentar ponerlo como el rule breaker era muy bueno digo bueno a ver si está lo mejora un poco es una basura del jugador tenía que haberme quedado con el suele media 90 para meterlo en algún desafío así que me voy a jugar a la segunda oportunidad y vamos con el segundo player pick de jugador de revisión del año pueden tocar jugadores muy bueno lo que pasa que se me ha ido la pinza y voy a entregar a maldini baby el lateral izquierdo y voy a entregar realmente más de 300 mil monedas para hacer este jugador el sbc este más o menos cuesta unas 98 mil monedas vamos a darle pero venuda ligada de mierda este jugador colección a este el browner este vaya mierda este jugador no sabía ni que existía tío este jugador ni me acordaba que existía o sea no tenía ni idea de la oportunidad que podía tener de que me tocara este jugador aquí no este creo que el delantero del cristal palas eduarte este ya me lo hice no me dieron sbc o ojo es muy bueno pero a esta altura de juego ya no además que un jugador que tenía y lo he mandado tomar viento tío todo o nada a la última carta tenía idea de quién puede ser yo no sé si es que soy tonto o no sé de quién es este tío y alguien me deja a su hombro para llorar en él un poco vanza delantero centro de cristal eduart impresionante este jugador la cosa es que es buena pero es que ya me entregué en un sbc de tío y este tío este pelagato es quien es tío esto es una vergüenza tío estoy de cachondeo vaya voy a pillar el vanza simplemente para meterlo en un sbc un medio 88 pero vamos que habiendo entregado ya maldini no tiene ningún tipo de sentido simplemente por el tipo de media me lo voy a quedar pero vaya efe podemos confirmar que ha sido una efe mayúscula no os lo hagáis hecho es muy poco probable que te toque a un jugador bueno como sala o cristiano ronaldo muy poco probable una entre mil si te la quieres jugar que sepas que tienes muy pocas opciones de que te toque algo bueno esto es lo normal para el resto de mortales increíble no me lo creo todavía lo que acabo de hacer así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao